¡Nos vamos señores! Y así empezó nuestra aventura, viajando en furgoneta a unos 500 kilómetros de casa, cargados con todo lo necesario para un fin de competición en les comes. Un poco más y llegamos antes que la organización, ya que salimos el viernes a primerísima hora. Y al rato, llegaron nuestros amigos que se habían desviado para recoger la que sería nuestra casa durante estos tres días. Una vez aparcados, entre picoteos y cervezas, nos pusimos a descargar la furgoneta y a montar nuestro campamento base. Y ya antes de apalancarnos, nos fuimos a dar una vuelta por la parrilla de salida y las zonas de asistencia. Y así recordar un poco la experiencia del 2019. Caída la noche ya, pasamos por las verificaciones administrativas a recoger las acreditaciones y dorsales de los pilotos y la asistencia. Y antes de cenar, nos pusimos manos a la obra para dejar las motos listas. Como veis, por las noches del viernes y la primera hora del sábado, la zona de acampada se llenó de gente. También llegó nuestro amigo Samuel, que vino a correr la vuelta del sábado y a pasar todo el fin de semana con nosotros y unos colegas. A media mañana, arrancaron las motos y los pilotos fueron saliendo escalonados para hacer la vuelta del sábado con la crono. Rafa y Josep calentaron un poco antes de salir y se metieron hacia el circuito de pruebas para dar un par de vueltas antes de salir a la pista. Después, ya se pusieron a la cola, en la que parecían ovejas yendo hacia el matadero, todos en fila y en unos minutos salieron al trazado, donde ya nos los vimos en un buen rato. Arnau, Diego y yo nos fuimos por ahí a ver diferentes zonas del circuito y pasar la mañana entretenidos. Justo en este punto empezaba el tramo cronometrado que definiría las posiciones de salida del domingo. Y si, eso de ahí era una Honda Africa Twin. En estos fosos, no se aprecia mucho en el vídeo, pero era un auténtico barrizal. El día anterior, aún estaba inundado de las lluvias de la semana anterior y lo tuvieron que vaciar con bombas de agua. Estos pilotos suelen pasar sin problemas, pero ya os digo que hubo unos cuantos a los que les costó salir. Por cierto, también hay valientes que corren esta carrera con motos de más de 30 años. Este tramo es uno de los más típicos del Endurock, ya que te da a elegir entre un salto o el Chicken Way, que lo bordea perdiendo algo más de tiempo. Y este año, la zona entraba dentro de la crono. Al rato de estar en esta zona, llegaron nuestros pilotos, casi al mismo tiempo. Josep llegó el primero y llevaba un buen ritmo. Rafa llegó poco después y se quedó un poco corto de gas en el salto, tocando con la rueda delantera, pero por suerte fue solo el susto y pudo seguir a buen ritmo también. Nos fuimos al puente del último tramo, donde llegarían unos 15 minutos más tarde, ya para acabar los casi 40 kilómetros de recorrido. Por aquí, veis lo que os comentaba de los fosos. Acabo siendo peor que una TAS con la M30 en hora punta. Pero bueno, ahora la faena la teníamos nosotros. Toca dejar las motos limpias. Después de comer, les tocó el turno a los pro. Josep García, campeón del mundo de enduro 2021. Jaume Betriu, Bernat Cortés o Paul Tarrés, entre otros. Un buen grupo de pilotos top que nos dieron un espectáculo brutal. A todo esto, Tarrés corrió con una Yamaha Tenere, una trail de casi 200 kilómetros. Joder García fue brillante de principio a fin, como siempre. ¡Suscríbete! 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 Para acabar el día, os dejo unas imágenes de la Tenere de Paul Tarrés y la Africa Twin de Kirian Mirabe. Tiene un mérito increíble correr esta carrera con una trail, la verdad. Y, por último, antes de cenar, dejamos las motos de Yoreaf y Rafa en el parque cerrado para la carrera del domingo. A primera hora de la mañana, con un frío importante, nos fuimos a ver la salida de la carrera de los pros. Jaume Betrieu tuvo un toque en las primeras curvas y se fue al suelo. Por aquí os dejo el momento, aunque esté en baja calidad. Y ya que me meto en Instagram, os dejo el mío en pantalla por si no queréis perderos nada de mi contenido. Mientras Rafa y Yoreaf se preparaban, fuimos a ver algunos tramos de los pilotos pro antes de recoger los trastos para ir a la salida. Jaume Betrieu hizo una remontada tremenda, llegando a quedar tercero en la categoría Scratch. Y ya nos ponemos en modo carrera para la categoría Amigos. Entramos a la parrilla de salida para acompañar a Yoreaf y Rafa. Quitamos la funda de las motos, fotito para el recuerdo, y esto empieza ya. ¡Gracias! 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 Os he dejado toda la salida para que os hagáis una idea de la cantidad de pilotos que salieron a pista. Es algo espectacular vivirlo en directo. Seguidamente les vimos pasar en uno de los primeros tramos y nos fuimos corriendo directos a la zona de asistencia. Estas escenas están grabadas con la cámara de acción que me puse en el pecho para poder tener las manos libres. Limpieza de gafas, refueling, algo de hidratación y comida, y apenas unos segundos para volver a la carrera. Rafa entró unos minutos más tarde. Venía de una caída y llevaba más barro que el que había en la pista. Le limpiamos las gafas y pusimos unos litros de gasolina. A Rafa le tuve que dar hasta de comer. Aquí nos tomamos muy en serio esto de la asistencia. Por si tenéis curiosidad, de media gastaron poco más de medio depósito. La Xerco de dos tiempos y algo menos de medio depósito, la Usbarna de cuatro tiempos, en cada vuelta. Y por fin, con los dos pilotos en pista, nos fuimos a uno de los tramos finales para verlos pasar por última vez antes de ir a recibirlos en la meta. Finalizando la carrera, pusimos punto y final a dos años de larga espera para este evento al que tantas ganas teníamos de volver. Y fue genial poder terminarlo con los dos pilotos en meta y con tan buen sabor de boca. Esta es una de estas experiencias que vale la pena vivir no solo a nivel deportivo, sino por todos los momentos compartidos durante el fin de. Quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible esta aventura y darte gracias si has visto este vídeo hasta el final. Mil gracias por el apoyo en cada vídeo, un saludo y hasta la próxima.